¡Hola bichajos! En el vídeo de hoy voy a enseñar a reproducir o a germinar vuestras semillas para aves, en este caso el panizo en rama. Aquí tenemos una rama de panizo, la cual le vamos a dar al arito y lo único que tenemos que hacer es vamos a aprovechar y quitar unas cuantas bolitas, con una es más que suficiente pero bueno, vamos a quitar unas cuantas más de la cantidad de semillas que han salido. Lo único que necesitamos ahora es desgranarlas así, todo lo que podamos, no se quedan peladas. ¡Así! ¡Genial! Es muy padre. Como veis ya tenemos todas las semillas de esas bolitas desgranadas, las tenemos aquí, las podéis ver y ahora lo único que tenemos que hacer es pasarlas a un macetero que tenga su sustrato, también lo podéis germinar en el modo de la servilleta poniéndolo en un cacharro con servilleta húmeda o en algodón. Pero bueno, esta es una semilla tan fácil de sacar que simplemente la vamos a echar por lo alto en el macetero. Así. Esparcida por todos lados, como veis aquí. Y ahora lo único que vamos a hacer es echarle agua por lo alto. El panizo es una planta que requiere mucha cantidad de agua, necesita estar siempre el sustrato húmedo. Ahora vamos a dejar unos días para ver el resultado. Bueno muchajos, ya ha pasado una semana desde que sembré las semillas de panizo. Como veis han salido casi todas, están saliendo a pesar de que está haciendo un poquito de frío. Y esto pronto lo llevaremos allí, al terrenillo, al huerto, para que crezcan y así tener siempre panizo para mis pajarillos. Espero que os haya gustado este tutorial, si es así que me dejéis un like y si no estáis suscritos que os suscribáis al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero kimbi, el tío sí que sabe de lo que habla. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera, ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.